Bienvenidos a la Convención Internacional de Seguros. Colombia, un país más seguro. Muy buenas noches, señoras y señores. Antes de dar inicio, les ruego el favor mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio, si es posible. Mi nombre es María Fernanda Villamarín y realmente es un honor estar con ustedes, acompañándolos y, por supuesto, contar con su presencia en este evento que congrega a toda la comunidad aseguradora y que además se une a la celebración de los 40 años del gremio colombiano. Nos encontramos en el Teatro Adolfo Mejía, construido sobre las ruinas de la antigua Iglesia de la Merced, para conmemorar el centenario de la independencia en 1911. Fue restaurado en 1998 para ser centro cultural de artes escénicas y musicales, considerado uno de los más bellos teatros de América y es el escenario que Fasecolda ha escogido para dar inicio al evento más importante del sector asegurador en nuestro país. Este es el escenario propicio para conmemorar los 40 años del gremio al servicio de la industria aseguradora, la cual se fortalece y trabaja día a día por ofrecer un mejor futuro a todos los colombianos. Esta es nuestra historia. Durante estos 40 años, importantes hechos han transformado la industria aseguradora y su gremio. Esta es nuestra historia. En solo 28 segundos, la ciudad de Popayán quedó semidestruida. 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 La ciudad de Popayán quedó sinidestruida. La ciudad de Popayán quedó semidestruida. Gracias por ver el video 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 Katrina Pound of the Louisiana Coastline Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estos sucesos permitieron que la industria aseguradora abriera nuevos caminos Así las personas se han hecho más conscientes de los riesgos Seguimos protegiendo la vida y el patrimonio de los colombianos Este acto de instalación se transmite vía streaming A través de la página web de Fasecolda www.fasecolda.com Este año y acorde con las innovaciones tecnológicas Tenemos a disposición de todos los participantes La web app de la Convención Internacional de Seguros 2016 Escanee el código que aparece en el programa académico Que lleva su escarapela Y siga todos los pormenores de nuestro evento Saludamos desde la ciudad de Cartagena de Indias Y desde este histórico lugar A todas las personas que se encuentran conectadas Y que nos ven por supuesto a través de internet El sector asegurador Como actor fundamental en el desarrollo del país Tiene la responsabilidad de identificar y abrir la discusión pública Sobre los temas de mayor interés para los colombianos Para dar inicio formal a este evento Invitamos al doctor Jorge Humberto Botero Presidente Ejecutivo de Fasecolda Bienvenido doctor Botero Buenas noches Saludo con especial gratitud Al presidente César Gaviria Trujillo Que nos honra con su presencia Y con su intervención en este congreso A todos los integrantes de las comunidades Del seguro, del reaseguro y de la intermediación A los miembros del congreso Que se encuentran presentes Al superintendente financiero Al director de regulación financiera Al superintendente de seguros A los otros distinguidos funcionarios públicos Que nos acompañan A mis antecesores En la presidencia de Fasecolda Al presidente y al vicepresidente De la junta directiva Y a todos ustedes Muchas gracias por estar esta noche con nosotros En un libro de singular interés Contra los dioses De Peter Bernstein Puede leerse La idea revolucionaria Que define la frontera Entre la modernidad y el pasado Es el dominio del riesgo La noción de que el futuro Es más que el capricho de los dioses Y que los seres humanos No son pasivos frente a la naturaleza Hasta cuando los seres humanos Descubrieron cómo cruzar esa frontera El futuro era un espejo del pasado O el oscuro dominio de oráculos Y adivinos Quienes detentaban el monopolio Sobre la anticipación Del curso de los eventos El manejo profesional De las contingencias Y el pronóstico De los eventos futuros Que tuvo lugar A partir del siglo XVII Es el antecedente directo Del sistema financiero Tal como hoy lo conocemos De la gestión profesional De portafolios de valores Y de la industria aseguradora En sus diversos componentes No sobra recordarlo hoy Que celebramos los 40 años De la fundación En 1976 De la Federación de Aseguradores Colombianos Desde entonces Y aunque la afiliación Es voluntaria La totalidad de las compañías Se encuentra asociada Lo cual constituye Indicación clara De que la institución Entrega bienes públicos Que la comunidad aseguradora Considera valiosos Además Desde hace pocos años Las compañías de reaseguros Que tienen oficinas De representación En Colombia Se encuentran Vinculadas A nuestra institución Este espacio Ha facilitado La interlocución Entre las reaseguradoras Y sucedentes En asuntos técnicos Y normativos De interés común De esa cercanía Conviene recordarlo Depende La interacción ágil Basada en un conocimiento Adecuado De la realidad nacional Entre sedentes Y sesionarios Es oportuno De otro lado Rendir un pequeño homenaje A mis antecesores A William Fadol Le correspondieron Tareas políticas Muy complejas En una época En la que se asumía Que la competencia Y por ende La dispersión tarifaria Eran Quien lo creyera Manifestaciones Dañidas De desorden En el mercado Por ese motivo El precio De las diferentes Coberturas Era acordado Entre las compañías De seguros Y luego sometida A ratificación De las autoridades La reforma financiera De 1990 Puso fin A un sistema Que castigaba La innovación Y no tenía En cuenta Los intereses De los consumidores Suprimida La regulación Tarifaria Le tocó Adelantar En el gremio Un cambio Cultural enorme Para acomodar Su oferta De servicios A las necesidades Del mercado libre Sensible Desde su juventud A las nuevas Tecnologías Computacionales El viejo Willy Tuve un papel Destacado En la modernización Del sector Y de Fasecolda Es conocido Por ejemplo Que tomó La decisión De comprar Un moderno Equipo De Telefax Para enviar De manera expedita Sus cartas Circulares Tropezando Con el problema Que al parecer Pronto se resolvió De que las compañías Carecían De ese novedoso Y hoy Anacrónico Aparato En el año 2005 Roberto Junquito Asumió La presidencia De Fasecolda En un contexto De crecimiento Económico Alto Elevados Grados De competencia Incremento De la inversión Extranjera Y fortalecimiento De la regulación Y la supervisión De la industria Su credibilidad Ante las autoridades Que deriva Del ejercicio Ejemplar Desde muy joven Dedicada A responsabilidades En el gobierno Fue de gran De gran utilidad Para avanzar En diálogo Fluido Con el Ministerio De Hacienda Y la superintendencia Financiera Hacia un régimen Más acorde Con las tendencias Internacionales Sobre patrimonio técnico Y régimen De reservas Su pasión Por la reflexión Académica Quedó plasmada En los tres rigurosos Libros Sobre la industria Aseguradora De los que fue Editor Y autor De muchos De sus capítulos No hay duda Pues De que quien Les habla Está parado Sobre hombros De gigantes Circunstancia Que le ha hecho Grato Y fácil El ejercicio De sus responsabilidades Retos Y aportes De la industria Aseguradora En el periodo De 40 años Que transcurre Desde la fundación De Fasecolda Las primas reales Han crecido A una tasa media Anual Del 7.1% Mientras que La economía Como un todo Lo hizo Al 3.8 Las primas Por habitantes Se han multiplicado Por 8 Lo cual explica Que mientras ellas Equivalían Al 1.2 Del PIB En 1976 Hoy lo sean Del 2.7 Es interesante Discriminar El comportamiento Del sector Entre los amparos Obligatorios Seguridad Social Soat Riesgos Laborales Y los voluntarios Autos Cumplimiento Transporte Responsabilidad Civil Incendio Y terremoto Entre otros Mientras los primeros Equivalen En la actualidad Al 22.5 De las primas O anuales Emitidas Los segundos Pesan El 77.5 De la producción Total Esta diferenciación Es importante Muestra que la industria Puede comprometer Sus capitales Y su capacidad De asunción De riesgo Para gestionar Los productos Que la política Social demanda Pero al mismo tiempo Permite destacar La importancia De la calidad De la regulación Que es crucial En todos los ramos Pero en particular En los regulados En este contexto Asignamos importancia Enorme A la mesa Interinstitucional De seguros Que funciona Desde el año pasado Gracias a la iniciativa Y liderazgo Del viceministro Técnico De Hacienda Ese foro Que preside El viceministro Y al que asisten Los directores De regulación Financiera Y de la seguridad Social Al igual que El superintendente Financiero Constituye Un empacio Propicio Para examinar El comportamiento Agregado De la industria Y en especial De sus módulos Sometidos A intensa Intervención estatal Al reconocer Y agradecer La existencia De ese espacio De diálogo Expreso el anhelo De que el Ministerio Del Trabajo Que hasta ahora Ha permanecido ausente Se convierta En activo Participante Ello resultaría Muy útil Para articular De manera adecuada De los propósitos De la política Social Con su sostenibilidad Institucional Y financiera Una vigorosa Agenda De seguros Inclusivos Con acierto El país Ha avanzado En la promoción Del acceso A los servicios Financieros Como un mecanismo Para aliviar La pobreza Y favorecer La inclusión Social Grados mayores De penetración De los seguros En la población De bajos recursos Le permite A esta Apalancar Sus emprendimientos Acumular Activos Suavizar Su consumo Y gestionar Adecuadamente Sus riesgos Una modalidad De seguro Inclusivo Es el seguro Agropecuario El cual Inicialmente Se ha desarrollado Para cubrir Las contingencias Del clima Su tasa De crecimiento Ha sido notable Aunque el área Protegida Apenas equivale Al 2.6 Del total De hectáreas Sembradas Hasta ahora Los avances En cobertura Se refieren Exclusivamente A cultivos De tipo comercial Tales como El banano El arroz Y la caña Comparados Con México Y Argentina Nuestros resultados Son ciertamente Mediocres Para proteger A la población Campesina Se requiere El desarrollo De seguros Basados En índices De modo tal Que las prestaciones A cargo del asegurador Se hacen exigibles Cuando se superan Ciertas cotas Por ejemplo Las mediciones De sequía O lluvia En el área Protegida Y sin que sea Necesario Identificar Los daños Padecidos En cada predio Fasecolda Ha venido Insistiendo En la necesidad De una consultoría Que permita Traer al país Las mejores Experiencias Internacionales Celebramos Que finalmente El gobierno Haya decidido Moverse En esta dirección Esperamos Resultados Pronto Del estudio Que se contratará Con el Banco Mundial Por otra parte Somos conscientes De que el gobierno Por razones Que compartimos Ha definido Grupos Poblacionales Vulnerables Que suman Más de 7 millones De personas A los que quisiera Llegar Para cubrir Los riesgos De su actividad Productiva El camino Adecuado Para lograr Esos encomiables Propósitos Es el de los Beneficios Económicos Periódicos BEPS Ofrecemos Toda nuestra Colaboración Para avanzar En esa dirección Protección De los consumidores El número De quejas Formuladas Por los consumidores Ha tenido Un acelerado Crecimiento Sin embargo Esta dinámica No obedece Como sería fácil Concluir A un aumento De la litigiosidad O al deterioro De la calidad De los servicios Ofrecidos Por el sector Por el contrario Se explica Por el aumento De la cartera De seguros Inclusivos Y la apertura De canales Masivos De comercialización De allí Que la tasa De quejas Sobre el número De riesgos Asegurados Sea del punto 14 Un coeficiente Realmente bajo No obstante Uniendo esfuerzos Con la banca De las oportunidades Y la superintendencia Financiera Lanzaremos En esta convención Un proyecto Encaminado A discriminar Con rigor Los motivos De quejas De los usuarios La información Que recojamos Permitirá A la industria Aseguradora Mejorar La calidad De sus servicios Seguro Obligatorio De accidentes De tránsito No sobra Recordar Que este Es el seguro De más amplia Cobertura Existente En Colombia Todas las personas Sin exclusión Alguna Que transitan Por las vías Públicas Están cubiertas Por los riesgos Derivados De accidentes De tránsito Que son Una de las principales Causas De muerte Violenta En el país Para que se tenga Una idea cabal De este problema Conviene recordar Que en En 2015 Hubo en Colombia 6.884 Víctimas Fatales En accidentes De tránsito Lo cual Equivale Al 14.3 Por cada 100.000 Habitantes Esta es la tasa Más alta De la última Década Y desde La desaparición Del fondo De prevención Vial Es el segundo Año consecutivo En que se Deteriora Este indicador Constituye Por lo tanto Una tarea Urgente Redoblar Esfuerzos Para reducir La accidentalidad Vial La industria Aseguradora Como operador Del fondo De prevención Vial Desarrolló Durante Muchos años Una tarea Exitosa En este campo Aportándose De un sabio Principio No repare Lo que funciona Bien El Estado Trasladó Estas responsabilidades Al gobierno Le toca ahora Demostrar Que la agencia Creada Para realizar Ese objetivo Puede hacerlo De mejor manera Lo anhelamos Fervientemente Y reiteramos Toda nuestra Disponibilidad Para hacerlo Posible La cabal Comprensión De este seguro Implica advertir Que si el vehículo Automotor Involucrado Está cubierto Por una póliza SOAT El asegurador Hasta cierto Límite De cuantía Asume Las expensas Que son Principalmente Las de salud Si se ha Infringido La obligación De adquirirla La carga Financiera Se desplaza Al FOSIGA Que es un Fondo Público Si bien La accidentalidad Es excesiva Los resultados En términos De cobertura Son notables En 2015 El sistema Atendió Cerca De 650 Mil Víctimas Lo cual Se tradujo En erogaciones Por 1.1 Billones De pesos Infortunadamente Una porción Significativa De esta carga Recayó En el fondo Público Y no como Sería deseable En las aseguradoras Esta situación Obedece Principalmente A la evasión Se calcula Que aproximadamente El 38% De los vehículos Sin Circulan Sin haber adquirido La póliza La evasión Es pues Elevada La consolidación Del registro Único Nacional De tránsito RUNT Es el mecanismo Idóneo Para verificar La existencia Y validad Del SODAT Reducir La evasión Facilitar A las autoridades De tránsito Comprobar La existencia De las coberturas Y permitir A las entidades De salud Identificar Al asegurador Responsable Igualmente Esta herramienta Que fue acogida Con entusiasmo Por el gobierno En nuestra convención Del año pasado Debería reducir Los costos De expedición Contribuyendo Así A la sostenibilidad Financiera Del sistema Confiamos En que los problemas Generados Por una resolución Del Ministerio De Transporte Que ciertamente Impedirían El funcionamiento Del sistema Sean corregidos En cuestión De días Para que los Cronogramas Previstos Para su puesta En marcha Puedan cumplirse En tiempo O con un Aplazamiento Mínimo Además Del problema De evasión El país Conoce El escandaloso Incremento De la corrupción Que ha puesto En jaque La existencia Misma De este seguro Los indicadores Son elocuentes En ciertas regiones La tasa De accidentalidad El costo De las atenciones De salud Y la recurrencia De accidentes Que afectan El mismo Usuario Se apartan Sensiblemente De los Promedios Nacionales Tal comportamiento No tiene Justificación Las condiciones De seguridad Vial Y de costos De los servicios Son Con variaciones Marginales Los mismos En todo el Territorio Nacional El Ministerio De Salud Consciente De la gravedad Del problema Ha adoptado Las medidas Que hemos pedido Para combatir Este flagelo Mucho ayudaría Que la Superintendencia Nacional De Salud Y la Fiscalía General Produjeran Resultados Contundentes En la sanción De los defraudadores Lo cual Hasta el momento No ha sucedido Como es comprensible La expansión Epidémica Del fraude Ha obligado A las compañías De seguros A proceder Con cautela Excepcional En la expedición Del SOAT Por supuesto Este comportamiento Responsable Ha podido generar Algunos traumatismos En ciertos municipios En especial Para propietarios De motos Y para quienes Las comercializan Estoy en capacidad De informar Que las aseguradoras Están tomando Medidas urgentes Para resolver Los cuervos De botella Que se han Presentado Y que la normalización Plena En la oferta De coberturas Avanza A buen ritmo Más allá De la cobertura Será necesario Considerar Un cambio En las estructuras Tarifarias Que hoy se definen En atención Al tipo Y antigüedad De los automotores Una opción Mejor Consistería En graduar El precio De la cobertura Teniendo en cuenta Los patrones De conducta De quienes Crean el riesgo De modo tal Que quienes Conduzcan Vehículos Ciñéndose A pautas Rigurosas De prudencia Puedan Beneficiarse De tarifas Menores Un esquema De este tipo Generaría Como ha sucedido En otros países Reducciones Sustanciales En la accidentalidad Vial Sistema De riesgos Laborales Este módulo De la industria Del seguro Y de la seguridad Social Protege A los trabajadores Del sector Formal Contra los Avatares De accidentes De trabajo Y enfermedad Profesional La responsabilidad De afiliarlos Y de pagar Las cotizaciones Corresponde A los empleadores Los resultados Desde la óptica De los trabajadores Afiliados Son ampliamente Positivos Veamos En la actualidad La masa De trabajadores Protegidos Es de 9.9 millones Cifra que por definición Corresponde A la del empleo Formal De la economía En 2015 700 mil Trabajadores Recibieron Atención En salud Por una cifra Cercana A los 600 mil Millones Y prestaciones Económicas Por 600 mil Millones De pesos En ese año 2015 Los gastos De promoción De la salud Y prevención De riesgos En el sitio De trabajo Ascendieron Al 23% De las cotizaciones Recibidas Coeficiente Superior Al 14.2 Mínimo Que la ley Establece Los índices Que miden La salubridad En el medio Laboral Han venido Mejorando La tasa De accidentes De trabajo Fue de 7.5 Por cada 100 Trabajadores En 2015 Con una reducción Del 3% Respecto Al 2014 Igualmente En enfermedad Laboral La cifra Fue de 99.2 Por cada 100 mil Trabajadores Con una reducción Significativa Del 9% Ninguna De las 10 Compañías Que operan En el ramo Ha dejado De suministrar Jamás Las prestaciones Asistenciales Y económicas En tiempo Oportuno Ni siquiera Cuando el empleador Cosa que es Frecuente Se encuentra En mora En el pago De las cotizaciones No obstante El problema De concentración En la asegura Estatal De los riesgos Más elevados Y de los trabajadores De menores salarios Continúa Sin resolverse Tal como lo dijimos En nuestra pasada Convención Esta indeseable Situación Obedece A problemas Estructurales Que para aquel Entonces No se habían Resuelto El elevado Costo Del mecanismo Para el recaudo De las primas Tanto como La defectuosa Estructura De las categorías Tarifarias Y de las tarifas Mismas Reconociendo Una vez más La buena voluntad Del Ministerio De Hacienda El hecho Cierto Es que Estos problemas Siguen Sin solución Un año Atrás Expresábamos Nuestra preocupación Por la posibilidad De que el gobierno Tomara medidas Administrativas Para redistribuir Afiliados Y recursos Ese riesgo Se materializó El criterio De reasignación Utilizado Benefició A las aseguradoras Con índices De siniestralidad Mayores Lo cual Paradójicamente Castiga A las que Mejor Cumplen Las tareas De gestión De los riesgos Y no Resolvió Los problemas De concentración Que aquejan A la aseguradora Estatal El gobierno Nos ha manifestado Que no tiene La intención De usar de nuevo Ese mecanismo Aunque confiamos Plenamente En su buena fe El decreto Que autoriza Las compensaciones Se encuentra Vigente Estas circunstancias Han deteriorado Infortunadamente El clima De inversión Sabemos Que una De las aseguradoras Ha iniciado Previa notificación A la superintendencia El proceso De marchitamiento Del ramo Y de cesión De sus carteras Tenemos El fundado A tu amor De que Si en breve Plazo Los problemas Estructurales No se corrigen Y no se retira La espada De Damocles A que me he referido La disponibilidad De los capitales Que se requieren Para proteger A los trabajadores Frente a los riesgos Propios Del mundo Laboral Puede Decaer Significativamente No obstante Cabe Una nota De optimismo Si los problemas Normativos Ya mencionados Entran En una senda Irreversible De solución En tiempos Claramente Acotados La industria Estaría en condiciones De aportar Una plataforma Electrónica Para la afiliación En línea De las empresas Y sus trabajadores A la que se tendría Acceso Desde cualquier lugar Del territorio Nacional Así las cosas Los empleadores Tendrían una gama Completa de opciones Podrían evaluar Con rapidez La oferta De valor De cada compañía Y afiliar Directamente A sus trabajadores Mediante La aprobación De la información Relevante En un formulario Digital La cual Por supuesto Podría ser Verificada Por el asegurador Se lograría Así De modo Paulatino Y sin necesidad De traumáticas Intervenciones De las autoridades Que las aseguradoras Tuvieran portafolios De afiliados Más diversificadas Y que renovaran Su voluntad De participar En la gestión De uno De los riesgos Que han cubierto Con notable Éxito A lo largo De un periodo Dilatado Protección De los adquirentes De vivienda El colapso De un conjunto De edificaciones Destinadas A la vivienda En Medellín Y otras ciudades Del país Y la necesidad De evacuar Otras Puso de presente Que los constructores Suelen asumir Obligaciones Contingentes Frente a los usuarios Que de ordinario Exceden Su disponibilidad De recursos líquidos Y suficientes Para honrar Las garantías Que la ley Les impone Consciente De esta realidad El gobierno Impulsó En el Congreso Una ley Que en primer lugar Propende Por mejorar La calidad De los procesos De construcción Y en segundo Regular las garantías Admisibles Que el constructor Debe suministrar Y mantener Durante un lapso De más de diez años La ley Contempla Que el constructor Pueda aportar Sus propios bienes Para ese propósito Opción Que resulta Correcta Siempre y cuando Ellos se segreguen De su patrimonio Sean líquidos Y suficientes Y permanezcan Disponibles Durante el lapso Previsto en la ley Igualmente Establece Que el constructor De vivienda Puede cubrir Sus responsabilidades Con avales bancarios Garantías fiduciarias Y contratos De seguro Sabemos que el Ministerio de Vivienda Avanza en la preparación De la reglamentación Que es necesaria Para que estas garantías Entren a funcionar Esperamos que en efecto Así ocurra Con prontitud Reitero que la industria Aseguradora Tiene la voluntad La experiencia Y la capacidad Técnica y financiera Para atender En esta nueva Modalidad de seguro La demanda Afirmo además Que la competencia Sería intensa Lo cual por supuesto Tendrá Un impacto Positivo En los costos De la cobertura Panorama Macroeconómico La evolución Reciente De la economía Colombiana Sigue Influenciada Por los impactos Negativos De los choques Externos Por cuenta De ellos Enfrentamos Una peligrosa Brecha En la cuenta Corriente Incremento Del déficit Fiscal Una inflación Que desbordó Las metas Trazadas Por el emisor Y desaceleración Del crecimiento Económico Este escenario Plantea Grandes retos A las autoridades Pues la situación Fiscal Limita El margen De maniobra Del gobierno La política Antiinflacionaria Debilita La demanda Agregada Y se precisa Tramitar Una reforma Tributaria Estructural Que simultáneamente Contribuya A cerrar El déficit Fiscal Y a recuperar La competitividad De las empresas Que están Como se sabe Afectadas Por altas Trazas Efectivas De tributación De acuerdo Con las proyecciones Del gobierno El crecimiento De la economía Colombiana En el 2016 Será Del 2.5 Esta sería La tasa Más baja Desde el 2009 Pero mejor A la de casi Todos los países De la región Excepto Perú Aun cuanto A los resultados Del primer semestre Muestran que Sería difícil Un crecimiento Más alto En el presente año No hay que caer En el pesimismo Por un lado Los factores Negativos Internos El niño Los paros De camioneros Los bloqueos De carreteras Ya fueron superados Por otro Hay sectores Que jalonan El crecimiento El sector Financiero Y el industrial Vienen registrando Una buena dinámica Y a ellos Se sumarán En breve Los efectos Del aumento De la cosecha Cafetera Los de la Política De subsidios A la vivienda Y el despegue De las vías De cuarta generación El dinamismo Reciente De la inversión Extranjera Tanto directa Como de portafolio Es una señal De confianza En que el país Podrá superar Sus dificultades En el frente Externo El comportamiento Del nivel General de precios Que muestra Un leve descenso Ha permitido A la autoridad Monetaria Estabilizar La tasa De interés De referencia Cabe conjeturar Que pronto Comenzará A reducirla Midiendo Con cuidado Por supuesto El impacto Del previsible Incremento De la tasa De interés En los estados Unidos Además Y esto Quiero destacarlo Muy especialmente Es evidente La resiliencia O resistencia Del mercado Laboral Pues a pesar De la pérdida De dinamismo De la economía El empleo Formal Sigue aumentando Sin duda La reducción De los impuestos Sobre la nómina Explica este comportamiento Positivo Razón por la cual Debería continuarse Avanzando En la disminución De los parafiscales En síntesis La economía Avanza Hacia su Normalización Sin que se requieran Medidas audaces Tales como La flexibilización O el abandono De la regla fiscal Que populares Son en el corto Plazo Pero muy Tan llenas A la vuelta De poco tiempo Reforma tributaria El sector empresarial Al unísono Reclama una reforma Tributaria estructural Y lo hace Porque la cadena De reformas De las últimas Décadas Generó un estatuto Tributario Complejo Farragoso Con gravámenes Antitécnicos Y tarifas Efectivas De tributación Muy altas Para las empresas Formales Estas cargas Excesivas Y mal diseñadas Impactan Negativamente La competitividad Del trabajo De los colombianos Tanto en los mercados Internacionales Como en los domésticos Y restringen La capacidad De las empresas Para generar Nuevos empleos La propuesta Que llegará Al Congreso En los próximos días Constituye Una gran oportunidad Para avanciar A un estatuto Tributario Moderno Que solucione Los problemas Identificados En diversos Estudios técnicos Fortalezca La política fiscal Como una herramienta De desarrollo Y devuelva A las finanzas Públicas La capacidad De redistribución Del ingreso Si bien En una primera etapa La reforma Se enfocará En los ingresos No se puede Perdir De esta Que es necesario Ir más allá En una segunda Es preciso Abordar El gasto público Con el objetivo De recuperar La flexibilidad Que se necesita Para enfrentar Las distintas Fases Del ciclo Económico Atención Especial Reclama El gasto Relacionado Con las pensiones Pues además De que tenemos Un sistema Que no cumple Con los principios De universalidad Equidad Y eficiencia Los grandes Cambios Registrados En el envejecimiento De la población El crecimiento Del déficit Fiscal Y la declinación De la tasa De interés A la que se pueden Colocar Los ahorros Pensionales Obligan A abordar Una reforma Estructural En esta Materia Realizada Por supuesto Sin afectar Los derechos Adquiridos Por los trabajadores Que ya han culminado O se encuentran Próximos A culminar Su ciclo Productivo Como el gobierno Tiene cabal Conciencia De la necesidad De afrontar Este problema Cuya gravedad Aumenta Con el paso Del tiempo Confiamos En que El 2017 Será el año Para que la reforma Pensional Que el país Requiere con urgencia Tenga lugar La industria Aseguradora Juega un papel Preponderante En este sistema Y tiene la mejor Disposición Para hacer Los aportes Técnicos Que se puedan Requerir Reconociendo La buena calidad De la interlocución Que el sector Empresarial Ha tenido Con el Ministerio De Hacienda Y la DIAN Quiero hacer Unos breves Comentarios Sobre esa Inminente Reforma Ante todo Es preciso Tener en cuenta Que el problema De la onerosa Carga Sobre las Empresas Formales No proviene Únicamente De los diversos Gravámenes Sobre la renta Que en este año Suman El 40% Y llegarán Al 43% En el 2018 Estas cifras Marcan Un agudo contraste Con el 27.3 Muy inferior Que pagan En promedio Las empresas De otros países De América Latina Y con el 24.9 Que es la tasa Media En los países De la OCDE A esta carga Se suman Los tributos Territoriales Que pasan De 100 Incluyendo 28 impuestos Y 84 Estampillas Al incluirlos Todos Las empresas Soportan Una carga Tributaria Efectiva Que oscila Entre el 50 Y el 70% De sus utilidades Una discusión Madura Con relación Al IVA Debe versar Sobre supuesta Regresividad Y las formas De combatirla Tanto sobre Tanto como Sobre los problemas De evasión Asociadas A la estructura Actual Del tributo Y a su atractivo Potencial De recaudo Por el primer Aspecto Un estudio Reciente De la OCDE Referida A 20 países Demuestra Que los sistemas De IVA Son regresivos Cuando se miden Como porcentaje De los ingresos Pero en general Son proporcional O ligeramente Progresivos Cuando se miden Como porcentaje De los gastos Por el segundo Este Este atributo Puede fortalecerse Mediante la devolución De IVA A los sectores Más pobres Bien sea directamente O a través De mecanismos Focalizados De gasto público Esta es una estrategia Mejor Que la tradicionalmente Usada De mantener Por fuera De la tributación Los bienes Que integran La canasta Familiar Como por esta vía Buena parte De los sectores Pudentes De la sociedad Son eximidos De pagar Por sus consumos El resultado Es necesariamente Regresivo Desde una perspectiva Más general Debemos tener en cuenta Que la progresividad Que realmente importa Es aquella Que tiene en cuenta La distribución Del egreso De los hogares Antes y después De impuestos Directos Y de transferencias A través de programas Tales como Familias En acción Datos Aportados Por la OCDE Demuestran Que el sistema Fiscal Colombiano No logra Incidir Como sucede En muchos otros Países En ese elemento Central De la equidad Social Antes y después De impuestos La distribución Del ingreso Es básicamente La misma El proceso Hacia la eventual Refrendación Del acuerdo Con las FARC Tiene lugar Nuestro máximo Evento anual A pocos días De que los ciudadanos Decidamos Decidamos En las urnas Nuestro respaldo Al acuerdo Con la guerrilla De las FARC Que el gobierno Recientemente Ha concluido El presidente Santos Su gobierno Y el equipo Negociador Nos ofrecen Un conjunto Basto Y complejo De cambios Institucionales Y normativos Que consideran Indispensable Para lograr Que ese grupo Guerrillero Entregue las armas Y se convierta En un actor Político Legal Si el pueblo Así lo decide Tales compromisos Deberán llevarse Al Congreso Para que los convierta En reformas A la Carta Política Y leyes De la República En última instancia Ellos llegarían A la Corte Constitucional A fin de que Que se examine Su compatibilidad Con los valores Y normas Fundantes De nuestra democracia El debate En el que Hemos estado Sumidos Con singular Intensidad En estas semanas Carece de antecedentes En la historia De Colombia Como nación independiente Si bien En 1957 Se votó Un texto Así llamado Plebiscito En realidad No fue Como ahora sucede Un mecanismo De validación Popular De una política Adelantada Por el gobierno En el ejercicio De sus potestades Constitucionales Aquel evento Electoral Que mucho Nos sirvió Para superar Una guerra Civil No declarada Y dejar atrás La única dictadura Que tuviéramos En el siglo Pasado Fue una reforma Constitucional Por la vía De lo que hoy Denominamos Un referendo Consciente De la trascendencia Del momento Fasecolda Ha decidido Abrir en este Subcongreso Anal Espacios Adecuados Para que los Expresidentes De la República Que encabezan Las opuestas Campañas Por el sí Y por el no Desplieguen Sus últimos Esfuerzos Para conquistar El voto De los ciudadanos Lo hacemos Con total Neutralidad Y convencidos De que procediendo Así Le prestamos Un servicio A la democracia Señor Presidente Gaviria Esta asamblea Y yo mismo Nos honramos Con su presencia Desde que Lo conocí Años atrás Como viceministro De desarrollo Económico En la administración Turbay Pude percatarme De la hondura De sus conceptos Y de su vigorosa Personalidad Lo observé De actuar Con firmeza Y buen criterio Como ministro De hacienda Y de gobierno De un presidente Admirable Virgilio Barco Al que yo también Tuve La honroca Esa ocasión De servir Su gobierno Que transcurrió Bajo la amenaza Agobiante De la delincuencia Constituye Un hito En la modernización De la política Económica Y social De Colombia Gracias Gracias por estar Con nosotros Esta noche Gracias También a la comunidad Aseguradora Por permitirme Una vez más Ser su vocero Gracias Doctor Botero Muchas gracias Los colombianos Estamos llamados A tomar Una decisión Trascendental Para el país Este próximo 2 de octubre Fase Colda Dentro de su convención Abre las puertas Para presentar Las diferentes posiciones Frente al acuerdo De paz firmado Con las FARC Como una contribución Para que los colombianos De manera informada Tomen sus propias decisiones Esta noche Es un honor Contar con la presencia De César Gaviria Trujillo Recibamos con un fuerte aplauso Al expresidente César Gaviria Trujillo Hoy jefe De la campaña Por el CIN Del plebiscito Por la paz Doctor Jorge Humberto Botero Presidente de Pase Colda Señor Superintendente Financiero de Colombia Gerardo Hernández Señor Director De Regulación Financiera David Salamanca Señores expresidentes De Fase Colda William Fadul Y Roberto Junguito Presidentes De compañías De seguros Congresistas Señoras y señores Escuchando A Jorge Humberto Me picó Un poquitico La lengua En temas económicos Pero no Me está permitido Hablar de temas económicos Que era lo que Originalmente Habíamos pensado Sino que En el camino Se cambió de idea Jorge Humberto Cambió de idea Y me pidió Que en esta sesión Inaugural Hablara Del plebiscito Que yo lo considero Un esfuerzo Que de alguna manera Complementa algo Que ya empezamos a hacer En 1991 Y fue la constitución Del 91 Y su orientación General Yo no me voy a preocupar Por la difusión De que dicen Los acuerdos Más bien Voy a tratar De hacer Una Presentación Sobre el marco Histórico En el cual Este acuerdo Se logra Sobre sus Antecedentes Históricos Sobre la manera De ser De la nación Colombiana Y sobre lo que Ha sido nuestra Trayectoria Para buscar La paz A lo largo De dos siglos De dos siglos ya Cuando El presidente Concha Fue Se le dijo Oiga presidente ¿Cómo vamos a celebrar El primer centenario De la independencia? Contestó ¿Pero qué vamos a celebrar? No hay nada que celebrar Y efectivamente No había nada que celebrar Colombia Entre el momento De la independencia Y el año 10 Tuvo más retrocesos Que avances Inclusive En el ingreso Per cápita Tuvo seis Grandes guerras civiles Y el número De amnistías Y de indultos Se define Por algo Que Humberto De la calle Dijo Hace ya un buen rato Dijo No, es que en Colombia Ha habido más de Cien amnistías Y más de Cincuenta indultos Obvio Eso se refiere Más al siglo XIX ¿Y por qué? No, porque Las seis Grandes guerras civiles Llevaron a ello Y porque Los ciudadanos Se alzaban Contra las provincias Que tenían Sus propios Ejércitos Como definió La constitución Del 63 Que si bien Enterró Un poco La colonia Y las instituciones Coloniales Nos hizo avanzar Por un camino Que Solo Recientemente Hemos descubierto Y es Qué tan libertaria Es la nación Colombiana Que es Digamos Lo que más Nos caracteriza Y lo que más Nos diferencia De otros países De América Latina Colombia es un país Libertario En su historia Y en la actitud De sus De los ciudadanos Frente a la autoridad Y frente a la concentración De poder Que en 1863 Hubiéramos decidido Tener presidencias De dos años Con estados Con ejército ¿Se imaginan El poder Que podía tener Un presidente De dos años Con provincias Con ejércitos? Pues ninguno O sea Era realmente La reafirmación De lo que era La voluntad Del país En aquel momento De tener Gobiernos débiles Como efectivamente Lo fueron Modelo Que se agotó Con la Constitución De 86 De Núñez Cuando Se termina El siglo XIX Que se termina Con la guerra De los mil días A comienzos Del siglo XX De mil ochocientos Mil novecientos Dos, tres Se produce La guerra Más sangrienta De nuestra historia No por el número De muertos Que fueron Cien mil Sino porque Fueron cien mil En un poco más De dos años Sino porque Era un país De tres millones Entonces Cien mil muertos En dos años En un país De tres millones Se imaginarán A ustedes Lo que eso Significó De destrucción De No sólo De vidas humanas Sino de Patrimonio nacional Y de Porque además Allí había En general Estaban las gentes Mejores preparadas De todos los partidos Fue un verdadero Fue un verdadero Desastre nacional Que además Produjo la pérdida De Panamá Y otros Y otras Y otras Secuelas Allí Esa guerra Nos puso A recapacitar O puso A recapacitar A las clases Dirigentes De Colombia Primero llevaron A Rafael Uribe Al Congreso Y después Resolvieron Que La tercera parte Del Congreso Fuera liberal Pues porque Era una época De gobierno Conservador Esto trajo Una paz Que duró Hasta 1948 Entre Entre ese Momento Del republicanismo Y el año 48 Más o menos Colombia vive Un periodo De relativa Calma Y de alto Crecimiento Porque Lo que es Impresionante Del siglo XX Es que a pesar De todas Las cosas Que nos Ocurrieron Y a diferencia Del siglo XIX El siglo XX Fue un siglo De alto Crecimiento Y La tasa Supera el 5% Anual Durante todo El siglo Lo que muestra Qué tan pobres Éramos Y Qué tan Diferente Fue el siglo XX Del siglo XIX Y cómo El periodo De paz Nos ayudó Para Empezar A formar Una nación Y un estado Que realmente Tuviera Alguna capacidad De Atender Pues las aspiraciones De sus ciudadanos De todas maneras Los números De Colombia En el siglo XX Siguen siendo O sea Dramáticamente Bajos O sea Cuando empieza El siglo Argentina Tiene 3 mil Y pico De millones De dólares De inversión Y nosotros Tenemos 14 No 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 sigo Repitiendo números Porque me parece Innecesario Pero eso muestra Qué tan Qué tan Atrasados Estábamos En aquella época Claro Ya teníamos Mil kilómetros De ferrocarril Que es muy parecido A lo que hay hoy Mil Mil kilómetros De ferrocarril Infortunadamente En el año 48 Pues mataron A Gaitán Y súbitamente Los discursos Agresivos Y Y el enaltecimiento De la violencia Tomaron raíz En Colombia Venían de España De Italia Y Y aquello Fue Troya Fue la Guerra civil Entre liberales Y conservadores Se nos Metieron Las guerras Europeas Y sobre todo La española En el lenguaje Y los discursos Son igualitos El que se siente A mirarlos Se sorprenderá Qué tan Semejantes Son los discursos Españoles A los discursos Colombianos De De la guerra Civil Española Y se reviven Los conflictos Religiosos Que de alguna Manera Se habían Superado Esto Aquí quiero Llamar la atención De un punto Y es Qué tanto Degrada la guerra No Porque vivimos Aterrados Con la degradación De las FARC Y de los paramilitares Y de todo aquello Pero cuando uno Se mete A mirar Cómo fue la guerra Entre liberales Y conservadores En aquellos años Tiene que reconocer Que los niveles De degradación No son Tan diferentes O sea La guerra Degrada mucho Y los liberales Y los conservadores Se comportaron De una manera Bárbara Infortunadamente La guerra Genera En los seres Humanos Convierte Los seres Humanos Como en Como en Fieras Y Se vuelven Crueles Y adquieren Una cevicia Que no tenían Y Y Y Generan Fenómenos De masacres Y de violaciones Y de delitos Contra la humanidad Realmente Impresionantes Yo no es el único Ejemplo que tengo Pero Este lo llamo La atención Porque eran Liberales Y conservadores Vino El plebiscito Que obviamente Pensé Eso era Ya nos habíamos Salido de la Constitución Con el general Rojas Aunque Ni reyes Ni rojas Se pueden Considerar Estrictamente Dictadores A la semejanza Latinoamericana Los dos Tuvieron Gabinetes De civiles Eran más fruto De las peleas Entre las Facciones De los partidos Los periodos Fueron muy breves Y esto lo digo Porque En Colombia Ha habido un rechazo A la concentración De poder Supremamente Extremo Al punto De que Si ha habido Hegemonías Políticas Pero no en cabeza De personas Nunca Ni siquiera De Núñez Porque Núñez Se fue a Cartagena Y dejó de gobernar No creo que Ha logrado gobernar Desde Cartagena Pero aquí No ha habido No ha habido Concentración De poder Nunca Y la gente Rechaza Esa idea De la concentración De poder En cabeza De una persona Y eso es parte Del ser nacional Parte De cómo Somos Los colombianos Y eso No solo Se refleja En el tema De los presidentes Sino que Se refleja En las colonizaciones Que son tan Violentas En este periodo Jorge Humberto Y yo Trabajábamos juntos Pero Él sabe que Nos tocaron Tres colonizaciones Sobre todo A mí Que era ministro Del interior Grandes La de Urabá La de Casanara Y la de Arauca Y yo A donde llegaba Me encontraba Con unos campesinos Comunes y corrientes O sea No tenía nada De comunistas Ni de radicales Y lo primero Que le decían a uno Ay ministro Por favor Porque no nos saca Ese ejército De ocupación De aquí Y uno le decía Pero Cómo así Que ejército De ocupación Están patrullando Están cuidando No, no No los queremos ver No daban ni razones No, no los queremos ver Por favor Nosotros no llegamos aquí Y esa era la actitud Generalizada Que tenía la gente Y que es parte Del espíritu libertario Los colonos colombianos Son completamente libertarios No quieren autoridad No quieren autoridad Y por eso Se nos vuelven tan Por eso Se nos vuelven tan Tan sangrientas Las colonizaciones No ha habido Una sola colonización Que no haya sido Sangrienta Pues salvo La colonización Antioqueña Donde llegaron Donde no había nadie Entonces No tenía Cómo haber Violencia En la En la En la colonización Hay un hecho Interesante De este periodo De las guerras De la guerra De la violencia Yo me puse a buscar Qué habían hecho En materia de justicia Para ponerle Pues para darle marcha Al Frente Nacional Y para cubrir Ese periodo Que quedaba atrás Y resulta Que no hicieron nada Y que ellos No hicieron nada No Los jueces Por sí Y ante sí Indultaron La gente Y cómo La indultaron Archivaron Los expedientes Nunca nadie Volvió a investigar Ninguna de las masacres Que ocurrieron Durante la violencia Nadie Nadie Hubo algunas Investigaciones De De profesores Universitarios Que salieron Muy mal parados Porque la gente Se indignaba Nadie Quería asumir Ninguna responsabilidad Y Y eso Lo sofocaron Y detrás De la De la De la paz Que nos trajo El Frente Nacional Hubo cierto Pacto de silencio O sea De no hablar De lo que había sido La violencia Pacto de silencio Que duró bastante tiempo Casi todo el siglo Casi todo el siglo XX Pero 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 la 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 El indulto Llegó De facto Por la vida De los jueces Nadie les dijo Nadie les ordenó Nadie los instruyó Para que no No investigaran Y sencillamente No investigaran Vino Vino después El periodo De las El periodo De los sesentas De los setentas Del marxismo En las universidades La decisión De hacerle frente A lo que Entonces En el gobierno Del presidente Valencia Se llamaban Las repúblicas Independientes Fue una decisión Fundamentalmente Militar Los guerrilleros Liberales Y conservadores Se habían empezado A desmovilizar Sobre todo Los liberales Desde el gobierno Del general Rojas Pero Ya con el Frente Nacional Se desmovilizaron Todos Quedaron unos Focos Y digo focos Porque El total De guerrilleros Que quedaron En el monte Apenas pasaban De ochocientos Y en Marquetalia Apenas pasaban De doscientos Y no eran Comunistas Eran entre Liberales Unos Y comunistas Los otros Pero no eran Todos comunistas Como se Usualmente Se cree Bueno Esa Esa decisión De enfrentar Ese tema De manera Militar Y no Es que La esté Criticando Pero Hay que entender Que esa decisión Que parecía Tan sencilla Nos trajo A esta guerra De cincuenta y dos Años Porque no Se ensayó Nada más Se pensó Que era una Operación De limpieza Fácil Y rápida Y resulta Que no fue así Que el ambiente De la época No lo permitía Que esos guerrilleros Resultaran más aguerridos De lo que Pensábamos Y se inició Las FARC Que entre otras cosas Por un largo tiempo No fueron tan importantes En la vida colombiana Ni amenazaron La estabilidad De la república Ni nada Ni en los sesentas Ni en los setentas Las FARC Fueron un movimiento Fueron un movimiento Particularmente grande O importante O que superara El tamaño De las otras guerrillas Inclusive En algún momento El M-19 Llegó a ser más grande Que las propias FARC La década De los ochentas Pues nos toma Y eso ocurre En el gobierno de Barco Nos confluyen Tres problemas Al tiempo La guerrilla Fortaleciéndose La 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 tensión Externa Con Venezuela Y El crecimiento De los carteles Del narcotráfico Hay por allá Un artículo De semana De Febrero Del 90 Que cuenta Pues lo difícil Que ha sido Digamos Asignar El gasto De defensa Para atender Esos tres frentes Porque en realidad Eran tres frentes Todos complicados Y era muy difícil Acertar En aquellos En aquellos En aquellos Tiempos El presidente Barco Era Muy liberal Y muy demócrata Sin duda Más que yo Y Y Él 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 se puso En la tarea De ver Cómo salvaba Algo De lo que había Hecho Belisario Betancur Por la paz Y Y no quería Como que el Partido Liberal Fuera enviar Una señal De De que era Enemigo De la paz A pesar Después de que La paz De Betancur No salió Entre otras Pues por la manera Como empezó Con Indultos Y amnistías Que es lo que Se entrega al final Y pues no sé Hacia el comienzo Como para resumir Lo que pasó Hicimos alguna Aproximación Con las Farc Y el presidente López fue Yo fui Fue Noemí Jaime Castro A la Uribe Después No sé Con qué origen El presidente Barco Oyó la propuesta De que Hiciéramos Una coalición Con la Unión Patriótica Que eran las Farc Era un movimiento Civil Un partido civil Creado por las Farc Y Elegimos Diecisiete Curules Combinadas Entre ellas De personas Pues bastante Eminentes Y con mucha Trayectoria jurídica Como el doctor Alfonso Gómez Méndez Como el doctor Guillermo Plaza Salcid Como el papá Del senador Velasco Una buena El señor Iván Márquez ¿Qué quiero decir Con eso? Quiero decir esto La degradación De las Farc De ese momento A hoy Ha sido Impresionante ¿Sí? Eso fue posible Porque en aquella época Todavía veíamos A las Farc Con cierto Como el guerrillero Heroico Como la gente Que está equivocada Pero que hay que ayudarle A reintegrarla A la vida social Y eso se pudo hacer Sin mayor costo Político Y lo digo aquí Con toda Con toda La franqueza Se pudo hacer Sin mayor costo Político Elegir 17 Parlamentarios Mezclados Con la gente De la Unión Patriótica Y nada Y la degradación De estos 30 años Ha sido terrible Y por eso es que No es lo mismo La paz Que la guerra La guerra Degrada mucho Hay otro ejemplo De degradación Que también es muy interesante En el año 91 Hicimos En Urabá La paz Con una fracción mayor Con la fracción mayor Más grande Del EPL Y eso Significó La paz Entre los sindicatos Bananeros Y los bananeros Y ha sido una paz Que ha durado hasta hoy El único Que le ha alterado Son las propias Farc Que inclusive Cometieron una masacre En el año 94 Pero Pero eso fue un éxito Ahora Lo que es importante No es eso Sino que los que no se reintegraron Terminaron convertidos En los peores criminales De Colombia De los tiempos más recientes Megateo Era De la facción Que no se quiso Que no quiso hacer la paz Pero era igualito A los otros Del EPL Y terminó convertido En unos criminales De lo peor Y entonces Mientras que Los otros del EPL Se volvieron buenos ciudadanos Y están por allí Y uno los ve Y yo me acuerdo Hasta de los nombres Los otros terminaron En unos criminales Terribles Esto Esto un poco Para mostrar Que tanto Degrada la guerra Y como Y como uno No puede jugar Con esa palabra Ni hacerse la idea De que eso no importa No, sí importa Porque Siempre que uno Tenga guerra Va a haber La más grande Degradación De la conducta humana Que se pueda imaginar Y obviamente Eso nos pasó Con las FARC Y también nos pasó Con una cosa Que empezó Como autodefensas ¿Sí? Y como convivir Y como autodefensas Y terminó generando Unas masacres Atroces Y esa nunca Fue la idea O sea Estoy seguro Que quienes Propiciaron eso Nunca llegaron A pensar Que se iban A llegar A los A los A los excesos A los que A los que se llegó En ese momento En ese mismo periodo Hicimos la paz Con el M-19 Con perdón y olvido Nada más Perdón y olvido Que era lo que se usaba En aquella época Y que era la tradición Colombiana No me acuerdo Que nadie se haya puesto La verdad Yo creo que nadie Se opuso A la paz Con el M-19 En el gobierno Del presidente Barco Nadie se opuso Este proceso De desmovilización Empezó Ya en plena campaña Después de la Después de que firmaron La paz En Corinto Solo Navarro Y Pizarro Vinieron a firmar Con barco Mataron a Pizarro Como es bien conocido Al mes De la paz Y quedó Navarro Encabezando Ese movimiento Y Tuvimos por ahí Un incidente Que fue gracioso Y es que Un comandante De 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 Del M-19 Guardó por ahí Un fierro Eso que llaman Los campesinos Fierro Que son armas Que escasamente Funcionan Y que tienen 30 o 40 años Y lo cogieron Por ahí En un retén Y lo digo Por la situación Actual La única manera De volverlo A perdonar Fue expedir Una ley De la república Para reindultar Al señor Marcos Chalita Ya para eso Si hubo oposición En el congreso Apareció el senador Polanía Y otras personas Como íbamos A reindultar A alguien Pero Esos temas De que las cosas Pasan a la justicia Ordinaria No son tan simples O sea Y eso De eso ya hay antecedentes En la vida colombiana Hubo que pasar Una ley Para volverle A perdonar A una persona Que ya se había Indultado Que era El señor Chalita Y eso Hoy Es tan válido Como entonces Eso de que Se vuelve a delinquir Y no pasa nada No funciona En 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 Colombia ¿Qué proceso Vino Después de ese Que fue De otras cosas Si uno se pone A mirar hoy La gente Fue muy generosa Con el M19 Y veníamos Del palacio de justicia Y de Cosas pues Que no eran fáciles De asimilar Votó por ellos Copiosamente Les dio oportunidades De cargos públicos De elección A cargos públicos Bastante amplias Y en general La ciudad Generosa con ellos A todo lo largo De estos años Ellos han jugado Un papel importante En la vida colombiana Y Por ahí Salvo algunos momentos De 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 rabia Al presidente Uribe Que 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 le dio Por enfrentarse A ese proceso Después de ya Pues Después de que ya Había culminado En realidad Nunca ha habido Alteraciones Con ese proceso Ni ninguna De esas personas Resultó pues Un gran delincuente Ni nada No, resultaron Gente Bien El presidente Uribe Como ustedes saben Tiene uno en la lista De Senado No pagó un día De cárcel Pero ahí está Y no pasa nada Con él Es un senador De la república Que sabe Telecomunicaciones Creo Y ahí Ejerce Su 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 cargo El El próximo Proceso Es La ley de justicia Y paz Del presidente Uribe Esa ley De justicia Y paz El presidente Uribe Tuvo muchos líos Con la comunidad Internacional Porque no le entendían Por qué iba a hacer Ese proceso Y no le quiso ayudar Naciones Unidas Y no le quisieron ayudar Los europeos Ni los americanos Un día me llamó Medio desesperado Presidente Gaviria Me dice que usted Me puede ayudar Yo le digo ¿A qué presidente? Le digo Yo estaba en la OEA Y me dijo No, es que Aquí tengo A los europeos Rebotados No me quieren dejar Y yo quiero desmovilizar Los paramilitares Y yo le dije ¿Sabe qué? Yo no pensaba así Inclusive Alguna vez El presidente Bastrana Me preguntó Y yo le dije Que no Pero Pero Cambié de modo De pensar En esta sociedad Hay que desactivar La violencia Cada vez que uno pueda Y yo mandé La misión De la OEA En estos días Ve que le renovaron El mandato Ahí está todavía Y le ayudó A él A desmovilizar Esos paramilitares Esa ley Dejó Unos vacíos Y unos problemas Que ha habido Que afrontar En este proceso De paz Con las Con las Con las Con las Farc ¿Qué pasó? Que en la ley Solo se previó Rebajas de pena Para los jefes Paramilitares Y Y Y entonces Se quedaron Por fuera Los militares Los empresarios Los políticos Y Esas personas Han venido Siendo juzgadas Con mucha Severidad Por 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 la justicia Ordinaria Y Tienen penas De 25 30 Hasta 40 años Y entonces Mientras que los Señores jefes Paras Están en la calle Ya Ya está el señor Ramón Izaza Que tiene más de 20 mil Muertos encima Y más de 600 y pico Y Y Que Dicen que tiene Alzheimer Pero el hijo Que le dicen pájaro También está libre Y está por ahí en la calle En Bogotá Anda sin escolta Ni nada Y los de Estados Unidos También los han soltado La mayoría Ya Los que envió para allá Ya los están soltando La mayoría Ya están libres Y entonces Hay un evidente Desequilibrio Entre eso Y Y Y Y los generales Condenados a 30 años Por omisión Y los empresarios Bajo la amenaza De que Los van a condenar Con las mismas reglas Y Pues yo Conozco por lo menos Un empresario Que se murió Esperando A ver si lo absolvían O lo sacaban De la investigación Y no lo Y no lo No lo sacaron Hace un par de años Cuando empezó el proceso Como al año Yo un día Me puse a mirar Y la verdad El proceso de paz Como que no No tomaba raíces La gente Le molestaba El proceso Y me puse a pensar Hablé con el presidente Santos Y dimos vueltas Una semana Sobre ese tema Yo empecé a escribir Y el año pasado Por la edad Comienzo de año En febrero Publicé en el tiempo Un artículo Que decía Justicia transicional Para todos Que aspiraba A resolver Los problemas De los militares De los empresarios De los políticos Para que Ahora que iba a haber Una justicia transicional Para los guerrilleros Ellos se pusieran A beneficiar También de esa misma Justicia transicional Esto En general Se acogió bien De todas maneras Los militares Seguían con muchos temores Y hay que entender Los temores De los militares Ellos vieron Lo que pasó En Argentina Que una ley De amnistía Que se otorgó Hace veintipico de años Un día La tumbaron Y entonces Terminaron en la cárcel Los militares Pasó igual en Uruguay Pasó igual en Brasil Acaba de pasar En El Salvador Y entonces ¿Cómo hacemos Para una cosa Donde no nos vaya a pasar eso? Y ese era un temor Que no solo tenían Los militares Que tenían acusaciones Sino los que no tenían Acusaciones A ellos también Les daba miedo Que les llegara a pasar Una cosa de esas Las elecciones De hace dos años Las de la primera vuelta Segunda vuelta presidencial Las vivimos En un ambiente De bastante hostilidad De las fuerzas armadas Con el proceso de paz Eso es más o menos Conocido Yo lo dije públicamente Germán Vargas también O sea Era una cosa Muy molesta Porque Pues porque La estábamos viviendo A diario Sin embargo A hoy Y ahora Ese es un problema Que ha desaparecido O sea Las fuerzas militares Sus componentes Toda la gente Que tiene líos Y la que no tiene líos Está respaldando El proceso De una manera cerrada O sea Usted no oye No oye inquietudes De ninguna naturaleza Es más En esta etapa Del proceso Los generales Han sido Los principales Defensores del acuerdo Porque la gente Me puede no creer a mí Dice No pues es un político Pues claro Está defendiendo eso Pero a los militares Si les creen El general Mejía Ha sido muy afortunado El general Flores También Lo ha sido El general Mora Lo ha sido El general Naranjo Y ellos Han ayudado A vender esto Porque ellos En materia de seguridad Tienen autoridad Y le están dando Garantías a la gente De que ahí No hay los riesgos Que se dice que hay Lo han dicho Una y otra vez Lo han expresado bien Hasta nos han dado Lecciones de civilidad Yo vi al general Mejía En estos días Con un grupo De soldados Y les dijo Vea Yo les quiero decir Una cosa Yo quiero que Después de que se firme El acuerdo Ninguno de ustedes Le vuelva a decir A los de las FARC Ni guerrilleros Ni fascinerosos Ni bandidos Ni ampones Ni bueno Las cosas que Porque esos señores Firmaron la paz Y tienen derecho A ser tratados Con dignidad Y yo dije Guau Un general Dándonos lecciones De civilidad De esta manera Uno mismo Se le sale eso A mí mismo Se me sale eso No me puede Volver a pasar Pero estamos En una etapa nueva De unos generales Que nos están dando Lecciones de civilidad Es la verdad Tanto Mejía Como Flores Como el general Mora Como el general Naranjo Y a mí por eso Los temores Sobre las cosas De seguridad Me parecen un poco Exagerados Porque es que Tenemos de por medio Personas que son De toda la credibilidad O sea Pues por lo menos Para mí Tienen toda la credibilidad Que uno pueda imaginarse Y los temores Sobre temas De seguridad No los encuentro Justificados Esa misma actitud No ha existido Entre los empresarios Los empresarios No entienden bien El tribunal Ni sus ventajas O desventajas Les han dicho Que eso se hizo Para perseguirlos Cosa que Nada más Ajeno Al propósito original Entre otras Por un problema Que ha habido Y que Tiene que ver Con lo que ha pasado En estos años La Corte Suprema No ha aceptado El argumento De la coacción Como un eximiente De responsabilidad Puede que haya tenido Buenas razones Para no aceptarlos Pero nunca lo ha aceptado Entonces Eso es un tema Complejo Porque Pues Aunque el fiscal Haya dicho Que eso exime De responsabilidad Y yo estoy de acuerdo Con él Pues obviamente Estoy de acuerdo Con él Pero el problema Es que No es solo Lo que él piense Sino lo que piensan Los jueces Y lo que piensa La Corte En el tratado Expresamente Se dice Que es un factor Que exime De responsabilidad Y la gente Y la gente Se puede acoger A eso Claro que Para poderse acoger Al acuerdo Le toca ir Por lo menos A la Comisión De la Verdad Echar su historia No creo que Tenga como Escaparse De eso Para poder invocar Ese artículo Del acuerdo Otra cosa Otra cosa que hay Es que las delaciones No dan lugar A derechos Que es una cosa Que ha pasado Con la justicia Ordinaria Y que la gente Se queja mucho De que las delaciones Se hacen Para 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 ganar beneficios Y que no son verdad Y Bueno Esa precaución También se tuvo En el acuerdo Entonces Yo francamente No No veo Que en el acuerdo Haya fuentes De preocupación Para los protagonistas Del conflicto Se habla mucho De que Cuánto tiempo Va a durar eso Yo creo que Bueno La Comisión De la Verdad Va a durar tres años Pero esos tribunales De pronto van a durar más ¿Por qué? Porque se trata De todos Los procesos Que tienen que ver Con un conflicto Que tiene 52 años Entonces Pues Y que incluyen Los paramilitares No solo las FARC Y Y Y para limpiar La justicia De todo eso Pues se van a tomar Su buen rato Son muchos magistrados Tampoco son pocos Son cuarenta y pico O sea que no son Pocos magistrados Pero Pero eso va a ser Un proceso largo Pero tiene una inmensa Ventaja Y es que Va a dejar Nuestra fiscalía Y nuestra justicia Mucho más liviana De lo que está hoy Yo el otro día Me fui para donde El alcalde de Medellín Cuando era alcalde Aníbal Gaviria Y bueno Le pregunté Oiga ¿Y cómo va lo de seguridad? Y dijo No, pues la ciudad Sigue mejorando Este año Tuvimos 610 muertos No más Venimos de 4 mil Algo así Y ya pues Medellín no aparece Ni siquiera En los listados De las ciudades inseguras Ni nada Pero él se puso A averiguar Cuántos Se habían esclarecido De esos 610 10 o los que fueran Y encontró Que 4 Esto no puede ser Entonces se fue A buscar la razón Y la razón Es muy sencilla Las colas En la fiscalía Y en las jueces Los mil procesos Que tiene cada fiscal Y cada juez Haciendo cola Puestos Casi que por fechas Obviamente El fiscal Puede salirse De esa regla Y de hecho Lo hace Para investigar Ciertas cosas Pero la rutina De eso lleva A que el crimen De hoy Se investigue Dentro de 10 años Un horror O sea Nunca va a haber En este país Una impunidad Teniendo un sistema Penal Bastante robusto Ningún país de América Tiene un sistema penal Como el colombiano Así de robusto Así de poderoso El solo hecho De que los narcos Prefieran negociar Con la justicia De Estados Unidos Que con la colombiana Y eso ya lleva Varios años Muestra Que nuestra justicia Ya intimida Y produce temor Y es una buena Es una buena Justicia penal Pero está Indudablemente Recargada Y sacarle Estos procesos Yo creo Que le va a ayudar Mucho A descargarse Y actualizarse Y a que Nos podamos Aplicar A la tarea De que los crímenes De hoy Se investiguen Ha habido Muchas dudas Sobre Cómo vamos A montar Una justicia Paralela De este tamaño Duda que por lo demás Tiene también Jorio Humberto Y que es normal Que los abogados La tengan Lo que sucede Es que Esto El fundamento De esta Nueva forma De justicia La que habla De De que la justicia De que la justicia No tiene que ser Solo Punitiva Que puede ser Restaurativa Que lo más importante Es que se sepa Toda la verdad De que Tiene que haber reparación Para las víctimas Que tiene que Que los victimarios Tienen que pedir perdón Que se tiene que garantizar Que no haya repetición Eso viene De las normas Consagradas En el Estatuto de Roma El de la Corte Penal Internacional Que Colombia ratificó En el gobierno Del presidente Pastrana Pensando Y hizo Y puso un plazo Como de siete años Diciendo No, pues en siete años Esto se tiene que haber resuelto Y obviamente No se resolvió Y entonces Pues quedó vigente El Tratado de Roma La Constitución De Colombia Tiene una cosa Especial Y es que Dice que Todos los tratados De derechos humanos De los que hace parte Colombia Deben ser fuente De interpretación En la En los casos Que sobre derechos humanos Van a la Corte Constitucional O sea De por sí A esos tratados Les damos una importancia Especial En nuestra En nuestra En nuestra Constitución Sobra decir Que Pues se ha visto Que a la Corte Suprema Eso no le asentó bien Cuando conocieron El alcance De lo que se iba a hacer Ellos Ni siquiera Han tomado La decisión De si iban a nombrar Jueces Magistrados O no 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 lo han tomado Hasta donde yo sé Pero 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 En gran medida El apoyo De la comunidad Internacional Al proceso De paz De Colombia Tiene que ver Con eso Es el primer Proceso De paz Que respeta Los estándares De la Corte Penal Internacional Y del Tratado De Roma Es el primero Y aquí Sobra decir Pero Es que a uno Como que lo hacen A veces Asustar No, perdón En Sudáfrica No se fue nadie Para la cárcel En Irlanda No se fue nadie Para la cárcel En El Salvador No se fue nadie Para la cárcel En Guatemala No se fue nadie Para la cárcel Los procesos de paz No acaban Con la gente En la cárcel No No O sea Nosotros aquí Tenemos esta cosa Diseñada Para que Estas personas Sean sancionadas Con penas Que digamos No sean estrictamente Punitivas Que haya restricción De libertad Y de movimiento Y hay esa Como esa contradicción De que Como así Si tienen esas penas Van a poder participar En el Congreso No La única manera De entender eso Es que Para poder meter Las normas De la Corte Penal Internacional Aquí Hubo que hacer cosas Que se ven un poco forzadas Y se ven un poco forzadas Pero Son el fruto De haber hecho ese esfuerzo Que Terminó En que la fiscal De la Corte Penal Internacional Dijo que ellos Apoyaban el proceso De paz de Colombia Y que Y que es Demasiado importante Por la siguiente razón A la Corte No le ha ido bien En sus actividades Condenó Unas pocas personas De las Guerras De la antigua Yugoslavia Pero en África Prácticamente no pudo Y 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 Ellos solo piensan en África y lo sacaron del África. Entonces, para ellos el caso del proceso de paz de Colombia es particularmente importante y que se haya aplicado a un tratado de paz es particularmente importante, porque la verdad eso no se hizo para tratados de paz, se hizo para genocidas que iban a una corte, pero eso no se hizo para los tratados de paz, ese no fue el objetivo original de… Ahora, el tratado dice expresamente, la justicia ordinaria es insuficiente e inadecuada para el fin de un conflicto armado o para el fin de una guerra civil, expresamente. Y esta justicia que está consignada en el acuerdo es la justicia que ellos piensan puede reemplazar la justicia ordinaria de los países. Y eso es lo que Colombia está haciendo, aplicando esa justicia que no se la inventó Colombia, sino toda la comunidad internacional y la volvió el Tratado de Roma. Esa justicia no habla de cárcel. En el Tratado de Roma no se menciona la palabra cárcel. Quiero dejarlo claro porque no estamos eludiendo una cosa que fuera fundamental, no. No, habla de sanción, pero no habla de cárcel. Otra cosa es que uno piense que esos señores deben ir a la cárcel, pero ese tratado no habla de cárcel. Y no habla dentro de las sanciones, no exige que haya cárcel, exige que haya sanción efectiva. Eso es de lo que habla, si mal no estoy, esa es la palabra que usan. Obvio, esto no va a ser fácil de hacer. Va a haber fricciones con la justicia ordinaria, es probable. Ya hay algunas fricciones con el fiscal, ¿no? He empezado a dar unas opiniones y... Obviamente, pues es normal que esas fricciones se den, ¿no? Yo no sé cómo se van a resolver, no sé si las va a resolver el propio tribunal, si las va a resolver la Corte Constitucional, pero de todas maneras, meter un sistema completamente distinto y nuevo dentro de la justicia de un país, pues no deja de ser una complicación grande. Ahora, es lo que permite que se haya hecho la paz. Sin eso, pues no habría paz, punto. O sea, no hay cómo sacar la justicia transicional del acuerdo sin matar la paz, porque allí es donde están los principios que permitieron llegar a un acuerdo y que permitieron toda la cooperación internacional que este acuerdo tiene. La colaboración del Consejo de Seguridad requiere que el Consejo de Seguridad se reunió y dijo el conflicto interno de Colombia es una amenaza para la paz mundial. De otra manera, el Consejo no hubiera podido concurrir con su apoyo a este proceso, que efectivamente lo hizo. Entonces, ese es el acuerdo que está para nuestra consideración. Yo respeto a las personas que piensan que no, creo cero en la posibilidad de la renegociación, creo que los señores se vuelven al monte y pues vamos a retomar una guerra que ni sabemos cómo va a ser, pues porque estos señores rechazados se pueden volver más locos de lo que de hecho son y uno no puede anticipar qué va a pasar. Esto no es exótico para la tradición de Colombia en absoluto, o sea, hemos hecho esto toda la vida, que no nos puedes olvidar. Inclusive hay una cosa que va más allá. Heredamos del Presidente Unido una legislación que dice lo siguiente, un guerrillero va a una guarnición militar, entrega el arma, le miran si tiene antecedentes penales, pues no los tiene porque los delitos de las FARC no están individualizados por personas, porque ellos además tienen los nombres trocados, están todos encabezados a los frentes, y ya quedó amnistiado, con la más absoluta impunidad. Se han entregado varias decenas de miles de personas así, en el gobierno de Santos y en el gobierno de Uribe. Entonces dice uno, pero si la gente se puede amnistiar así de fácil, con la más absoluta impunidad, ¿cuál es la tragedia de que se entreguen todos? O sea, ¿cuál es la tragedia? Si a uno le parece bien que se amnistíen así, con esa impunidad y con ventanilla única, o sea, ojalá hubiera para los procesos productivos, ventanillas únicas así de eficientes, en que uno se asegurara una decisión en unas pocas horas. Pero la realidad es esa. El presidente Uribe vive diciendo, yo nunca he sido enemigo de los procesos de paz, y eso es verdad. O sea, yo creo que él tiene razón. Él también estuvo tratando de hacer la paz con las FARC. Él extendió tapete rojo a los señores de las FARC y del ELN, que se le entregaron, los indultó, los nombró promotores de paz, tuvieron algunos viajes por el mundo, les pagaban buenos hoteles. El presidente Uribe aspiraba a que las FARC le aceptara la ley de justicia y paz. Pero pues las FARC no aceptaron eso porque no les pareció, no les gustó, les pareció impropio quedar comparados con estos señores, no estaban dispuestos a ir a la cárcel y no hubo paz. Pero que él ha contribuido, pues sí, contribuyó a la paz con el M-19 y desmovilizó las autodefensas. Entre otras cosas, ese proceso de las autodefensas quedó muy cojo. O sea, ha habido muy pocas condenas, escasamente llegan a 30 las condenas. Y yo estuve mirando la plata que habían entregado hasta el año 2014, un millón de pesos, de 160 y pico de mil que tenían en multas. ¿Por qué? Es que la justicia colombiana, todos esos paramilitares, el presidente Uribe dice que son 35, el gobierno dice que son 20, da lo mismo. Esos señores nunca los juzgaron. Pero no por culpa del presidente Uribe, sino porque la justicia colombiana no encontró la manera de juzgarlos. Y algunos de ellos están en cursos delitos de lesa humanidad y los confesaron. Pero no los pudieron juzgar porque no hay capacidad para juzgarlos. Y entonces, ese proceso que yo me imagino que tenía otra idea, terminó en que prácticamente todo el mundo se quedó en la calle. Y los narcos que mandaron para Estados Unidos ya están saliendo. Y los pocos que quedaron aquí ya están saliendo todos. Y uno dice, pero alguien que mató 20 mil personas como el señor Ramón Isaza, pues sí será que quedó así muy castigado. Pues yo no veo. O sea, bastante impunidad hay ahí de todas maneras, porque el señor Beto mató más de 20 mil personas. Entonces, pues, no puede uno decir que es que quedó sancionado de manera ejemplar. No. Y es que no hay cómo. No hay cómo. No hay cómo porque la justicia de Colombia tampoco tiene esa capacidad. Eso es parte de las limitaciones que tenemos para hacer las cosas. Y la ley de amnistía de estos señores de las FARC está por expedirse. Eso está en una cosa que se llama consagrado en los convenios internacionales de Ginebra de los que Colombia es parte, de los dos, del primero y del segundo. Y dicen expresamente que los procesos de paz deben tener la amnistía más amplia posible. Entonces, así están. Eso se va a hacer. Obviamente se van a excluir los delitos de lesa humanidad, pero el resto de la gente, pues, va a estar con la amnistía. Y si no los amnistiáramos, igual se quedarían en la calle, como se quedaron los parás. No hay manera de juzgarlos. O sea, no tenemos capacidad para hacer eso. Algunos temores, el tema de las platas y eso, de que nos íbamos a crear una clase privilegiada, eso quedó desvirtuado ya. Entre otras cosas, a los mismos de las FARC, que se entregaron en el gobierno de Uribe, les dieron platas parecidas a estas, solo que se las pagaban 72 meses y 94. Entonces, pues, no, tampoco tan distinto. Mucho, les dieron más. A los paramilitares, a muchos les pagaron el millón ochocientos mil pesos, que estaban denunciando que el gobierno de Santos les iba a pagar y resulta que eso lo hicieron con los paramilitares. Pues, porque a la gente hay que darle un modo de vivir mientras aprende, hay que darle la oportunidad de reinsertarse. Hay gente que se escandaliza, que es que les van a dar dos millones y ocho millones. Pues, ¿qué podrá comprar de enseres una persona con dos millones? Una estufa y un colchón. Pues, no me imagino que mucho más. Y con los ocho millones, perdón, casi cualquier colombiano tiene accesos de recursos de ese tamaño al SENA, pero no de ese tamaño, de mucho más plata. Y los tuvieron los guerrilleros que se han venido entregando y los tuvieron los paramilitares. Ahí no hay nada particularmente nuevo. Se habla de que hay molestia entre los agricultores, que tienen temor por lo que se llegue a hacer. Obviamente dicen que se va a expropiar. Ahí no dice ninguna parte que se va a expropiar. Tampoco puedo dar ninguna garantía de que no va a haber expropiaciones, pero los artículos están redactados de una manera que hablan con toda claridad de compra de tierras y sí se necesitan, si uno aspira a que esa jurisdicción de solución de conflictos funcione bien. Porque para uno arreglar los conflictos sin dejar más conflictos, le toca tener tierra. Para arreglar los conflictos del Cauca entre campesinos e indígenas, toca tener tierra. Para arreglar los problemas del Cauca entre empresarios e indígenas, hay que tener tierra. El que no tenga tierra se va a remover eso y no. La mayor parte de los conflictos nacen entre los mismos campesinos, porque solo la mitad o solo el 40% tiene títulos. Yo he visto varias cifras. Y entonces, como no hay catastro y solo son mejoras, se pelean por 100 metros y no hay quien resuelva de quién son. Y los conflictos de tierras, pues son la fuente de violencia más grande que hay en la historia de Colombia. O sea, uno donde hay un conflicto de tierra, esté seguro que se le va a aparecer la violencia, sea entre quienes sean. O sea, y esos conflictos no van a aparecer por el acuerdo. Están ahí hace años, ahí esperando. Hay que resolverlos. Si queremos tener un campo tranquilo, hay que resolverlos. Así cueste una plata, hay que resolverlos. Hay que llegar a acuerdos. Hay que tratar de que, y de que esto no sea una justicia que se cargue de un solo lado ni nada. No. Yo creo que son exagerados los comentarios en el sentido de que adoptamos la economía campesina y no más. Yo no he visto eso. Yo he visto que se habla de tecnología, que se habla de desarrollo de industrias, del tipo de industrias que trae la globalización, de la agroindustria que trae la globalización. Claro que son simples referencias. Pero pues tampoco veo cómo las FARC nos van a imponer eso. A mí no me gusta la política que este gobierno ha tenido con respecto a la altillanura. Me parece floja, débil, poco clara. Y pues creo que allí hemos perdido una oportunidad muy grande. Ojalá que el próximo gobierno no la pierda. Pero pues allí, yo no he visto que haya habido muchos aciertos en esa política. Y yo creo que la altillanura es mejor oportunidad que la minería. No sé, esa es mi personal opinión. Allí hay el doble de la tierra que hay sembrada en Colombia. Que son apenas cinco millones de hectáreas. El tema de titulación de baldíos también es una cosa crítica. Se habla de siete millones. No sé de dónde salió la cifra. Pero pues el tema de que las tierras de los campesinos estén en baldíos. Y de que muchos agricultores están sobre baldíos. Y eso es un tema que hay que resolver. Eso no se puede quedar así. Hay que buscarle a eso una salida, titulando, comprando, haciendo lo que haya que hacer. Pero ese estado permanente de incertidumbre sobre la propiedad agrícola no genera sino problemas. Eso hay que resolverlo. Si no nos abocamos a la tarea de resolverlo, solo vamos a tener conflictos. Y termino en la parte agrícola diciendo lo siguiente. Oigan, estos paros agrarios cada dos años en que se meten empresarios y campesinos y indígenas y guerrilleros y raspachines y esa mezcla explosiva, pues son una señal de que tenemos demasiado descontento en el campo y de que eso no es culpa solo de las FARC. O sea, nosotros estamos obligados a trabajar sobre el campo colombiano porque eso se está volviendo la principal fuente de preocupación y de perturbación de Colombia hoy. Ni siquiera son los guerrilleros, son esos paros que son muy asustadores. El anterior paro, antes de terminar el primer mandato del presidente Santos, fue realmente impresionante. O sea, fue realmente impresionante. Y no podemos entrar en el ciclo de que eso va a ocurrir todos los años. El Ministerio de Agricultura es un ministerio que está muy deteriorado. No está preparado para este esfuerzo que se va a hacer. Ojalá le hagan una gran reforma, pero a lo largo de los años se ha ido deteriorando. Por eso hay tantas cosas en cabeza de la Presidencia de la República que tiene una trayectoria buena por el Plan Nacional de Rehabilitación, pero pues tampoco le podemos colgar a la Presidencia todo porque eso no es una buena idea. Yo termino ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Gaviria. Bien, y de esta manera damos por instalado la Convención Internacional de Seguros. Colombia, un país más seguro. Antes de dar paso al cóctel que la organización tiene preparada para todos ustedes, quiero informarles que con motivo de la conmemoración de los 40 años de Fase Colda, hemos preparado esta noche una velada mágica en compañía de un gran artista nacional. Lleva en su sangre la influencia de la música colombiana. Es un artista cartagenero que a través de su carrera ha sabido reinventarse interpretando diferentes géneros musicales, como el jazz, la música americana, los boleros y las diferentes expresiones tropicales. le ha rendido tributo al maestro Lucho Bermúdez, la sonora matancera, Roberto Ledesma, José José, y al maestro José Barros. Este último trabajo le mereció ser el ganador de un Grammy latino a Mejor Álbum Cumbia Vallenato, con un repertorio que evoca las canciones insignias de nuestra cultura y diseñado especialmente para celebrar con la familia aseguradora los 40 años de Fase Colda. Esta noche nos acompaña quien es considerado la mejor voz de Colombia y una de las mejores de Latinoamérica, Juan Carlos Coronel. Bien, entonces, deseo invitarlos a hacer un viaje inolvidable a través de la historia musical de Colombia en la voz de este gran artista. No sin antes recordarles que mañana empezaremos muy puntuales, hacia las 8 y 30 de la mañana. Es importante que seamos puntuales, les reitero nuevamente, para poder llevar a cabalidad nuestra agenda que tenemos preparada para todos ustedes. El registro está abierto a partir de las 7 y 30 de la mañana. Es muy importante que porten de una vez su escarapela. Quienes de una vez la tienen, por favor, el hotel nos ha exigido en varias ocasiones que porten su escarapela al ingresar a la convención. Bien, no siendo más, espero que disfruten entonces del cóctel que la organización tiene preparado para ustedes. También contamos con transporte hacia el Hotel C de Hilton hasta las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Nuevamente les recuerdo, muy puntuales, mañana hacia las 8 y 30 de la mañana. Feliz noche. Feliz noche.